Solo quiero señalar que tenemos grabación de camarillas diciendo que cometió crímenes de odio por el color de piel de un indio. Si, definitivamente güey. Otro diantro impostor. A ver, déjame confirmarlo. Qué dramático. ¿Qué pasó? Me sentía seguro, eso es lo que pasó. Ese sujeto está muerto. Sí. Ese sujeto está muerto. ¡Oh, por Dios! A ver, déjame confirmarlo. Me sentía seguro. Está muerto. Pero... Ese vato ya está muerto. No, no, le han avisado. Están poca madre esos bebés. La morra viéndole el celular de atrás. Aaaaaah. 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 Estaba... Hasta la derecha, abajo de descontaminación. O sea... La verdad no vi el cadáver nada, me salió el botón de... Pero después de contaminación, donde está el laboratorio y eso. Creo que sí, o sea como el pasillo ese que va hacia abajo. Guarache acaba de entrar por ese lugar al edificio de Admin. No, pero yo estaba solo en la parte de abajo de los tubos, wey. No, pero yo estaba solo en la parte de abajo de los tubos, wey. Puedo decir que Tristina fue. Ajá, por tu que he sido del otro lado. Porque yo estaba... O sea, yo acababa de ver a Obama. Eh... O sea, estaba donde... En el laboratorio que se fue hacia médica. Y entonces yo creo que de ese lado se me había explicado, ¿verdad? Pero después de descontaminación o antes de las puertas. Entrando al túnel. Entonces... Según yo... Tengo entendido que están diciendo acá arriba, wey. Ya nada más entré al laboratorio y salí por ahí, wey. Y si te sirves de confianza, wey. Entré... O sea, pasamos caminos, Dr. Holmes. Me pude haber matado ahí de driver y salirse. Y no lo hizo, wey. Entonces... Confío, no sé, wey. Quería ir a ver si había un cadáver allá. No me acuerdo... No me acuerdo quién pasó. Creo que fue Guarache. Que salió de ahí. No, pero yo estoy abajo. Me acaban de decir Luis que me encontró abajo, wey. O sea, debió de haber entrado por donde ustedes están y salió por donde... Entonces creo que fue Yoshi. No, yo estaba en una antena afuerita de Electrical. Entonces... Entonces fue Chris. ¿Qué hacemos, amigos? ¿Obama quién fue entonces? Te falta acusar a dos personas. Mira, creo que Cristi no fue porque vi que estaba haciendo sus tareas ahí en el laboratorio. Sí, hicimos la misma... La... 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 Nos quedan siete segundos. Cinco segundos. Ah, vamos a esquipear. Es que, Sere, te faltó el... El... El speech presidencial. El... 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 Tie... El... 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 Jajajaja 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 No lo puedo creer Jajajaja No mames Emilio GG Jajajajaja Jajajaja Dime ¡Gracias!